hola amigos y amigas muy buen día qué tal hoy 4 de mayo ya 1 de junio estamos ya 4 de las 6 del 2021 estamos en junio ya qué tal muy buenas cómo van acá su amigo y servidor angel tamo con el forex con la cosecha de ganancias vamos a cosechar ganancias el día de hoy en 100% todo positivo vamos a dar una revisión a nuestro historial una revisión a nuestro historial 100% ganancias 100% ganancias ahí pueden ver ustedes ahí está la fecha este es desde el 1 del 6 y hoy estamos 4 del 6 no este no 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 tiempo es este tiempo que de tiempos bueno este mes creo que están ahí están todos estos son ganancias pueden ver ustedes hay ningún negativo ya esto es una cuenta real creo que vamos a pasar a la récord guinness nadie en forex hace puro ganancias ya esto es una cuenta real he colocado acá 15 dólares siempre hago así que pongo 15 10 dólares le hago aumentar a 150 200 500 dólares desde 15 dólares esta vez lo voy a dejar ahí lo va a hacer aumentar hasta mil dos mil dólares ya no voy a sacar ya porque vuelta a empezar así de cero es un poco bajo no las ganancias a más capital mayor ganancias mayor más rápido se va a ganar esto son 133 dólares de ganancias cuenta real y entonces lo que ahora vamos a hacer cosechar las ganancias ya vimos el historial de antes y ahora sí estamos viendo las lo que vamos a cosechar pues como estoy diciendo ahí tengo en oro en en un mexico en pesos mexicanos audios etcétera va a ser una cosecha entonces el día de hoy nuestro vídeo es cosa y siguiendo las cosechas de mejores vamos a ver empezamos por las pequeñas de las pequeñas a las grandes de las grandes a las pequeñas las pequeñas a las grandes pero un montón de ganancias de anoche desde que empezamos desde 0 5 guan 2 3 no está sonando voy a ponerlo para adelante ahora sí ahora sí va a sonar creo ahí está ahora sí va sonando mejor cosecha 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 a cuántos dólares tenemos a ver cuántos dólares teníamos no 135 con las cosechas llegaremos a 140 por lo menos por ahí no o más de repente ya seguimos cosechando esto va aumentando pues no cuando yo cierro va aumentando acá miren 137 van a cerrar por acá ves que va aumentando ves que va aumentando si o no seguimos cosechando no sé si pequeñas acá seguimos cosechando donde se fue esto ya se corrió seguimos acá ya amigos entonces esta es una técnica nuestra propia nuestra no era de estos análisis técnicos bueno fundamentales sí pues no porque a veces aunque no necesariamente no nos interesa el precio si suba o baje eso no nos interesa lo que nos interesa es una estadística antigua esa es nuestra nuestra clave del éxito pues no porque el precio no sabemos si mañana va a subir o mañana va a bajar eso no nos interesa es lo de menos lo que nos interesa es colocar la orden bien y listo y ahí se va a ir cosechando pues no y cuánto tenemos ya 130 160 hemos llegado ya hemos cosechado ya como 30 dólares y y seguimos todavía y seguimos cosechando y seguimos cosechando y seguimos en la cosecha hay que guardar pan para mayo y ya voy llegando ya al final ya todavía hay unas 5 más 1, 2, 3, 4 y 5 listo 166 dólares hemos aumentado hemos capitalizado no hasta mañana ahí voy a hacer unas nuevas órdenes y ya mañana nuevamente cosechamos más esperamos llegar a 200 en este mes en este mes de junio y amigos cualquier cosita acá se inscriben en nuestro link de referido si si y si se inscriben también se inscriben pues no me escriben para ayudarles en su forest no van a invertir casi nada algunos empiezan desde cero algunos les apoyo les digo si no tengo dinero ya bien entonces te presto pues ya 10 dólares con 10 dólares al aumentar y cuando cosechamos ya pues me devuelves pues no eso no se preocupen si tienes dinero le meten 10 20 dólares no es necesario meter 200 300 para que un poquito ya bueno si tienes dinero metale 200 500 ahí sacaremos 5 mil 10 mil dólares y amigos bueno entonces me despido su servidor de siempre angel tamo mi whatsapp 965876987 bye y hasta pronto que no se ha grabado ah no si jejeje si está grabando bye bye